Esa es la espina, muy buena persona, es la espina, muy buena persona Es de los amigos que no te abandona, cuando tienes un pie, él no lo menciona Me lo dibujo, Juan, para sentirme bien, ya me lo dibujo, Juan, para sentirme bien Lo dibujo es la espina, y me puede cenhar, a mi digo nadie, él viene para acá, a suera est 누� GPU A verme como juana, a ver como P Pero quiero entreES y nomás, a ver como el cliente, y lo provee que te quiebra, sige usted sabe dónde vas Todo el mundo le quitan a ver como el cuantil ¡Suscríbete! 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 Con esa mamita y de rubia Que venga a telecompa Pero que caiga su bebida que es Juan Romino, eh